Quiero invitar a toda la comunidad cinematográfica del estado de Guanajuato para que vayan a la proyección jueves 25 de noviembre a las 8 en el Autocinema Feroz, pero que también participa el mero viernes a la 1 de la tarde a la Universidad de León y a las 2 de la tarde a la Universidad de La Salle para dos conferencias muy importantes. La primera a la 1 de la tarde con Iñazi Valentí, cineasta de origen catalán, que nos va a dar consejos para el montaje a la Universidad de León, entonces a la 1 y a las 2 de la tarde a la Universidad de La Salle, que va a estar presente Enrique Bencomo, que nos va a dar una conferencia sobre todo lo que es el cine de bajo presupuesto, cómo hacer una película con bajo presupuesto. Recomiendo de venir a ver los cortos del estado. 21 cortos, estado, nacionales e internacionales, 25-26 de noviembre. Muchas gracias. ¡Gracias!